Vamos a elevar las cuchas para arriba. Ah, es que está chivo para eso. En el bordo ese va. Y reventábamos el hilo. Y salíamos como carajo locos a buscar las cuchas. A ver a dónde caían. A veces las hallábamos. Ay, por si no le dicen nada, aquí es muy feo. También allá todo aquel pedazo que está ahí. También. También. Es tuyo. Es chivo. También pueden hacer casa ahí. Al sapo le dije yo. Ahí vamos a hacer negocio. Le dije al sapo para que quede a la par de papá. No, a ver. Me dijo. Yo no quiero ahí medio. Usted un poco más y va a ser el sueño de las delicias. A ver. Pero no es ahí. Ahí arriba vive como mi abuela. Ah, ese es suyo, Camón. Sí, aquí al otro lado. Y aquí no me vende. ¿Cómo, no? Aquí arriba le compró con un pedazo. Pues sí, aquí le damos. ¡Johnny! Camón, mire. Que robo lo veo. Mire, dice el IPE. También todo esto es suyo, Don Johnny. Qué marica. Pues sí, Camón. ¿De dónde va, bojo? Ya vamos a ir a otro lado también, pero por ahí nos vamos a pasar un deshilo también. Todo esto puede ser mío también. En este bordo, man. Ah, una casa aquí. Buena vista. Aquí en la noche. Aquí lloré una vez porque no fue una piscucha. ¿Se te fue una piscucha? Y por eso lloraste. Sí, estaba chiquito, pero que sí me gustaba. Y yo quería preguntarle a la mamá Chele que nos contara cosas del Chele para ver si era tan tranquilo. Es cierto que no faltó ver fotos y todo. Que no yo le llamé, por eso estaban por allá. Me hubieran preguntado. Es que ella era tímida, casi no hablaba. No, no, yo le dije. Y el Chele tampoco nos dijo, ¿vos llevaste tu foto, ba? No, y ahí estaba. No tiene foto. Ahí los iba a llevar porque andaba meticiando ahí en la casa, ba. Ajá. Pero en la casa del otro lado. Sí, esa que ahí estaba en toda la parón. Pero como no nos invitó a Chele ahí, entonces. Ahí están unas propiedades ya grandes con mis tías. Aquí no ven en un terreno de unos cuatro mil dólares, un pedacito. Ya no. Ni una tarea. Un pedacito solo para tenerlo. Ya le estoy mirando un pedacito de cuatro mil dólares. Ni una tarea, vale eso. Es el cuadrito así de la entrada. Es que un pedacito solo para sembrarla. Ah, para tenerlo. Si le vende el pedacito, es el Ipe. No. ¿Qué es el Ipe? El pedacito solo para sembrarla. No me haces una cosa por aquí. Hola, me haces de todo. Siempre. Qué guapo. Bien rico. A mi me dice, pues, llega. Veo como el hombre que era el dueño de la hacienda. Así, de la hacienda, la grande, que se cayó. ¿Cuál? Así lo veo. Aquí está chivo. El dueño de las delicias. Este es el dueño de las delicias. No me dice, pero en un gama. Pero ahí vive Sasha. ¿A dónde vive mi abuelo? Ahí es. No. Sí, supongo. Sí, hay que. Porque el piñal es que vive. Me dice a mí. ¿No te llevas con ella? No, más por eso quisiera comprar, pero para que mi papi. ¿Para qué ya? No, para que mi papi tenga donde vivir usted. Ah. Mi papi me dice, prima me dice, ya vio, me dice, todo esto va a ser de los menjíbar, porque don Johnny me lo va a dar a mí, me dijo. Pero bien amor, ¿cuánto quiere un pedacito le da la balanzar? Bien fue, después lo digo. ¿Quiere un pedacito, Felipe? Ajá. ¿Cuál pedacito querés? Este, quiero yo. Entonces, de aquel cerco, aquel que pasa a la orilla de la casa, la norma, aquel que pasa por aquella casa, y no me equivoco, baja allá. O sea, no es este cerco, sino que baja allá. Ah, sí, ya está el palimango, ve ese que decía, y lo vamos, papayito. Mire, viejo. Este cerco nomás divide, nomás divide, ajá, el terreno por mitad, porque son tres manzanas, creo. ¿Cuatro? Cuatro. ¿Cuatro son aquí? Sí, son cuatro manzanas, cabal, entonces divide. Sí, aquel está chulada. Aquel también me trae, bueno, recuerdo cuando estaba, niño. Por eso lo agarré. Es un gusto, venía, había un montón de ponemos. Garrobo allá, ven, que ya. ¡Ay, Dios, Carmen, la regaste, la Nayel también! Vamos a ver, ¿a quién le van a pasar la prueba? ¿Viene el Chepe? ¿Viene el Chepe? ¿Viene el Chepe? Quiero ver cómo pasa. ¿Viene el Chepe? Yo cerquero, viendo. Saltado, lo va a hacer. Aquí vivió esto, don Tomás. Sí, ajá, entonces, en esta, aquí en la casa. Yo me acuerdo, se los va a dejar ensartados en Chepe. Me acuerdo que aquí veníamos y tenía cuyos, aquí conocí los cuyos yo. Tenía cuyos, conejos, de todo. Tenía Pablo en la Cía Salticón, a nosotros. Con los nietos de ellos. Pablo, póname el carruño. Los nietos estaban en la Cía Salticón. ¿Y este? ¿Cuándo? No, Pablo, mango, no estaba. ¿Ah, qué? ¿Qué? ¿No puede ser el gordo vos? Mmm. ¡Dá size levantes! ¿Y pasa la Betty? ¿Y de? ¿ veil a Junior? ¿Que pasa? ¡Hola! ¿Por ahí? ¿Pasís? ¿Hola? ¿Es gorda? ¿Yaiana? ¿Sí? ¿Está LOOK? vamos a ver la norma había hecho un poquito más para allá yo paso ahí bien fíjate que no es que no es el correcto sino que el hablado de estos lugares en lugares así es natural qué te pasó el alambre nosotros diciendo que pasaba no es el salsa de mostaza allá donde vive mi papi yo quisiera no terreno tal vez si quisiera comprar un pedacito para tener pero yo construir aquí en el campo no pues sí por tener por cualquier cosa o algún hijo tengo un día pues traerlo al campo pero a mí me ayuda a tenerlo no tener el dinero en físico porque lo que lo puede gastar pero un terreno lo tenés y ya va porque yo de cojo de construirlo aquí en el campo no me hallo yo no soy de campo yo le dije ponen tu balanza que te va a dar más vaya un carro ahorita lo puedes tener y el carro se va desvaluando exacto y un terreno al contrario le está valiendo más con los años porque si lo compras en 5 mil después va a valer 15 mil 20 mil dólares por ejemplo mira este terreno digamos puede haber costado lo que puede haber costado lo que cuesta un día le meten la calle bien y todo este terreno sube el precio y sube a internet como comprar un terreno pero para que tener una casa así pero para venir a convivir con mi papi yo mi hermano y mi hermana ellos son mis pensamientos tener como convivir más con mi papi hay que invertir en cosas como bienes raíces es un buen negocio los negocios de los negocios esos de bienes raíces son buenos hay mucha gente que de eso vive bastante porque invierte en bienes raíces bueno y lo y entonces cuál es la misión aquí hay mango no hay mango la misión aquí es la importancia de un árbol la sombra grave grave cuando grabamos su catálogo como grabaste una vez conmigo como le hacía cuando presenta que estamos con un nuevo vídeo y nosotros decíamos que ya lo teníamos a la gente que el vídeo 1 igual yo cuando salía a las 3 de la mañana de la gente yo el reloj lo cambian a hacer de la mañana y eran las 11 de la noche la gente todo creía que andaba a las 3 de la mañana yo no es que a veces hay cosas que tienen que cambiar situaciones para que si va es parte del show va no es parte del show la gente sabe a vos te llegaba al ip como usted también tiene su canal va tenía como decir que decía o que hacía no lo mismo así comenzaba como era su comienzo bueno pues gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo jajajaja de lille vale digamos que yo soy su camarógrafo vamos a un nuevo vídeo 1 2 3 bueno pues gente sea bienvenidos a un nuevo vídeo porque aquí estamos abajo de un palo manco aquí relajado con todo dando al 100 silencio otra vez comete la aventura que va hoy a uno corte toma haga el corte de toma uno dos tres bueno pues antes sean bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí estamos debajo de un palomango aquí estamos con todo dando lesión aquí a los vídeos comenten de la jaja y pues aquí le vamos a enseñar de todo en un poco hasta la voz del oculto le cambió el canal de elba y comenzamos nosotros a ver los comentarios voz del ocultor voz del ocultor todo así que el ocultor ni pero hoy va la camila si la camila yo soy un monumento aquí va antiguo pero vos él es la estatua de la libertad uno yo voy a tomar escena digamos estoy sacando escena de la estatua bueno pues aquí continuamos con otro nuevo vídeo aquí viendo lo que es la estatua de méxico aquí estamos viendo cómo está cómo la han hecho aquí la han hecho bien que la han hecho bien esta estatua es de las antiguas y por qué la hicieron negra porque así era más o menos los años tiene esta estatua yo yo creo que esta tonta tiene como unos 85 años 85 años y quién fue el arquitecto que la hizo no un señor que hace hace mucho tiempo él tenía 43 años tenía como se llamaba se llama juan antonio rivera se llamaba y mire y por qué por qué la importancia de ese lazo que representa lazo y que como el el muchacho que que se parecía a la estatua en la piedra él pedía va por eso que le pusieron esta esta cosa también pero mire señor este tiene cara de que fue maya verdad como que eran de esos inditos maya de los indios y también porque como el señor era indio por la libertad que representan a los lentes me lo que vio a mí